Extraterrestres, misterios y objetos voladores no identificados, el santo grial de las teorías de la conspiración, las leyendas y los rumores. Estas son 27 cosas que no sabías del Área 51. El Área 51 es parte de la base de la Fuerza Aérea de Edwards, al sur de Nevada, en Estados Unidos. Recibe este nombre ya que está contigua a los campos regulados por la Comisión de Energía Atómica. Durante mucho tiempo se usó este nombre en los documentos claves de la CIA, principalmente durante el conflicto en Vietnam. El Área 51 también es conocida por otros nombres. Algunos de ellos son Groom Lake, Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip y Homme Airport. Hace unas semanas salió en Facebook una singular invitación para asaltar el Área 51 y liberar a los alienígenas ahí supuestamente cautivos. Creada por Matthew Roberts, la invitación u evento, fechada para este 20 de septiembre, logró sumar más de 2 millones de personas que se sumaban a dicha invasión. Entre los que habían confirmado su asistencia estaban Chuck Norris, Kenny Reeves y el popular Twain Johnson de Rock. Si usted quiere invadir el Área 51, mejor piénselo bien. De acuerdo con el exmilitar retirado Thornton Berbs, la zona está monitoreada por todo tipo de sensores y cámaras. Además de estar resguardada por varios helicópteros, unidades terrestres y unidades caninas listas para recibir con una dulce y cálida mordida a quienes quieran sentirse exploradores. En mayo de 2012, unos reporteros de la BBC intentaron ingresar a las instalaciones del Área 51. De hecho, nadie se había percatado de su presencia hasta que uno de los intrusos se asomó por una de las casetas de vigilancia ante la mirada atónita de unos guardias que comían y miraban un partido de baloncesto. Finalmente, los periodistas acabaron en el suelo, boca abajo y con varios militares apuntando a sus cabezas con armas largas por 3 horas, hasta que llegó el sheriff del condado. Los intrusos tuvieron que pagar unos 600 dólares por individuo de multa. Aunque cabe mencionar que hay un cartel que indica que invadir dicho terreno puede llevar penas de hasta un año de prisión y 5 mil dólares de multa. La primera fotografía del Área 51 fue tomada por accidente durante el vuelo de la estación espacial Skylab 4 en 1974. Un grupo de astronautas tomó fotografías del lugar desde el espacio sin permiso. Siendo que las instrucciones de la misión especificaban claramente que era el único lugar que los astronautas y la misión tenían prohibido fotografiar. Esto por órdenes de la propia CIA. Hablando de prohibiciones, incluso los elementos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tienen prohibido sobrevolar dicha zona. Ya hemos dicho que el Área 51 pertenece a la base de la Fuerza Aérea de Edwards. Los pilotos que ahí se entrenan están advertidos que en caso de cometer el error de adentrarse en espacio aéreo de dicha zona, pueden ser derribados sin previo aviso. Por ende, ningún vuelo comercial o privado tiene permiso de transitar dicho espacio. Quienes lo han hecho de inmediato son amonestados por la torre de control para que salgan lo antes posible. Hace algunos años, un hombre a bordo de su avioneta fue interceptado por tres casas, quienes lo amenazaron con derribarlo si no se alejaba del área de inmediato. Para llegar al Área 51, los trabajadores que ahí laboran tienen que hacerlo a bordo de aeronaves. De acuerdo con la información ya proporcionada y desclasificada por el gobierno de los Estados Unidos y demás investigaciones periodísticas locales e internacionales, en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas, Nevada, existe una terminal privada donde aviones 737 con matrículas civiles recogen un promedio de mil trabajadores diarios. La torre de control de Las Vegas clasifica a estos vuelos con el nombre clave Janet. Durante la década de los 50, dichas instalaciones sirvieron para la creación de un avión espía, conocido como el U-2. Desde entonces, se cree que ha sido el lugar de pruebas de diversos prototipos ultra secretos del gobierno estadounidense, como el SR-71 Blackbird o el F-117A. Es decir, el Área 51 fue el lugar donde nacieron los aviones más importantes de las últimas décadas para Estados Unidos. Justamente por aquellas fechas, más específico en 1947, ocurrió el llamado evento de Roswell, donde supuestamente una nave extraterrestre y varios cuerpos alienígenas habrían sido recuperados por el ejército de dicho país. De acuerdo con los ufólogos, dichos restos habrían sido trasladados a las famosas instalaciones del Área 51. Para echarle más leña al fuego, en 1989, un supuesto físico llamado Robert Lazar le dijo a varios medios de comunicación que él había trabajado en el Área 51 y que dicha zona servía para vigilar naves extraterrestres. Incluso afirmó haber visto fotografías de una supuesta autopsia hecha a alienígenas. El primer dron de la historia nació en el Área 51. En esta base se creó y perfeccionó en 1964 la nave no tripulada D-21, capaz de volar a una velocidad superior a Mach 3 y equipado con una cámara de alta resolución Hi-Con. El dron estaba pensado para espiar la actividad nuclear de China, aunque pronto cayó en desuso. Los ex trabajadores del Área 51 se reúnen anualmente y forman parte de un grupo llamado Road Runners International, un poco más de 300 miembros. Uno de ellos, James Knowles, reveló varios detalles del día a día de aquellos hombres en una entrevista para el periódico The Seattle Times en 2010. El sueldo que recibían eran unos mil dólares mensuales en los 50, unos 7 mil dólares si hablamos de nuestros días. Su sueldo lo recibían en efectivo y no había un solo papel o recibo que pudiera vincularlos con el gobierno de Estados Unidos. James Knowles declaró, por ejemplo, que podía comer lo que quisiera sin importar la hora debido a los chefs contratados que provenían de Las Vegas. Incluso podías comer langosta fresca traída desde el estado de Maine en plena madrugada. Una de las historias que Knowles contó fue de cómo encubrieron un accidente aéreo en Utah en mayo de 1963. Un policía y una familia de vacaciones fueron testigos del accidente donde un avión de pruebas cayó a tierra. El entrevistado declaró que él y varios miembros confiscaron la cámara fotográfica de la familia y amenazaron a la familia con no decir nada a nadie, en especial a la prensa, o habría graves consecuencias. Después de eso, la CIA hizo llegar $25,000 dólares al policía y $25,000 a la familia para comprar su silencio. Entre las cosas que se han podido apreciar gracias a las fotografías publicadas, así como los testimonios de ex trabajadores e incluso del propio expresidente Bill Clinton, el Área 51 cuenta con pista de aterrizaje, hangares, una piscina y hasta un campo de béisbol. Durante años, el gobierno de los Estados Unidos negó la existencia del Área 51. Fue hasta el año 2013 que se hizo pública su existencia, esto debido a una solicitud de la ley de información que realizó un profesor de la Universidad de Washington. Ya para 2014, un tuit de la CIA decía reconocer que los famosos objetos voladores no identificados durante los años 50 eran en realidad aviones de reconocimiento de los Estados Unidos. Todo quedó resumido en un fuimos nosotros. Una de las teorías de la conspiración más famosa indica que el hombre jamás llegó a la luna y que todo el montaje se realizó en las instalaciones del Área 51. Esto, claro, nunca se ha comprobado. El primer expresidente que habló del Área 51 y de OVNIS no fue Obama, sino Bill Clinton. El exmandatario dio una entrevista a finales de 2005 a una revista donde habló y desmintió el supuesto accidente de Roswell, Nuevo México, pero también mencionó, sin decir públicamente su nombre, al Área 51. Sin embargo, en 1995, Bill Clinton tuvo que firmar una orden para mantener cualquier actividad del Área 51 completamente en secreto, incluso por encima de cualquier ley de los Estados Unidos. Lo anterior luego de que varios trabajadores perdieran la vida debido a supuestas exposiciones a material peligroso en dicha zona. De acuerdo con las viudas, los ex trabajadores habían estado expuestos a humo tóxico proveniente de un mal manejo de desechos. Resulta que para borrar cualquier evidencia en dicho lugar sería común quemarlo todo y existen trabajadores que tienen que descender a las fosas para aserciorarse que todo haya sido calcinado. Tristemente, en esa ocasión los empleados habían sido expuestos a materiales muy raros y nocivos que les provocó un posterior y horrible fallecimiento. Aunque se presentó una demanda en tribunales, nunca se procedió al tratarse de un tema de seguridad nacional. Este suceso puede explicar los múltiples avistamientos de columnas de humo blancas que varios investigadores y curiosos han logrado reportar de aquel lugar. Barack Obama fue el primer presidente de Estados Unidos en referirse al Área 51 por su nombre. Aunque prometió no revelar los secretos militares de dicha zona, quien sí lo prometió en su campaña de 2016 fue Hillary Clinton. Aunque ya sabemos quién terminó ganando las elecciones de ese país. Estas fueron 27 cosas que no sabías del Área 51. Si te gustó el video dale like y suscríbete de este lado, recordando activar la campanita para más notificaciones. De este lado te dejo más videos que quizá puedan interesarte. Esto es Canal 211 Coyoacán, yo soy Jorge Vargas, gracias, pásala bonito, hasta la próxima.